Miguel Ángel, ando estresado. La fiesta, los regalos, el tranque, pasó el día de las madres, cumpleaños de mi esposa, tú sabes, viene el décimo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tomo? Que no sea la medicina porque a mí no me gusta tomar medicina. Bueno, imagínate. El estrés para la gente muchas veces lo toma como una connotación negativa. Pensamos que el estrés es malo. ¿Y no lo es? No lo es. Los niveles de estrés, como lo que se llama el eustrés, que viene siendo unos niveles de estrés moderado, es un estrés positivo. Es el que nos permite tener actividades diarias, enfrentarnos con el contorno, trabajar, tener emoción, esa emotividad viene siendo un estrés positivo. Y el distrés, que viene siendo altos niveles de estrés, que ya trae unas consecuencias, un poco el desorden, la gente se deprime un poco, se acelera mucho. Entonces, ya sí sería un nivel de estrés negativo. O sea, el estrés positivo es como el que nos mantiene preparados para algo. Así es. Para poder responder al ambiente, a nuestro entorno. Es el positivo. Los niveles de estrés hasta un punto en que te permite estar incitado a hacer las cosas. Y ya los altos son los que no nos van a empezar con claridad. Te descontrola, ya te descontrola. Y le gritamos al amigo, al vecino, ya entiendo. Así es sencillo. Bueno, ¿qué tenemos para eso? Bueno, primeramente un saludo maravilloso para todos que están ahí en casa, que nos están observando en cualquier parte de aquí de Panamá. Y también en las redes cuando nos ven o cuando se conectan al internet y nos ven por ahí por la tele. Excelente. Bueno, el estrés hoy, aquí tenemos un colorido. Si lo están viendo ahí en sus pantallas, tenemos jugos con colores fuertes, como lo va a ser el color naranja, el color rosado de la fresa, la uva. Quiere decir que este tipo de frutas, ya sea que usted lo consuma en un jugo o directamente ella, como tenemos aquí, que podemos tener la fruta directamente, la fresa. Usted simplemente las lava bien, las consume, juegue con ellas en la boca. Las papilas gustativas que tenemos en nuestro paladar van a ser que la información nutritiva de ella va a ir rápidamente al sistema nervioso, al flujo sanguíneo. Y usted va a sentir que al masticarlo suavemente se está ayudando usted. De igual manera lo tenemos con la uva. No importa el color de la uva, puede ser colores oscuros, colores claros. Que sea uva tiene esta gran bondad que lo puede hacer en el jugo o simplemente lavarlas y consumirlas cuando usted está viendo televisión. Si usted sufre de altos niveles de estrés, no vea programas de televisión violentos o con ruidos excesivos porque esto le va a alterar a usted. Recuerde que los colores de la casa influyen. Crear un ambiente armónico, no colores fuertes como el salmón, sino tener colores pastel a nivel de su hogar. Sobre todo en la recámara donde uno duerme. Claro que sí. Y dormir con la luz apagada. Hay que saber descansar, queridos hermanos. Así mismo cuando usted se prepara para dormir, usted debe pensar en sus problemas durante un momento. Y luego si le encontró la solución bien y si no, échelo a un lado para que usted continúe con su vida y luego le analiza nuevamente. Los problemas se analizan durante cortos de unos 15 minutos promedio. Un saquito de estas fresas a Giovanna Michel para cuando va en el tranque, en vez de estar... Se coma su fresita. Igual manera los trocitos de manzana que podemos aplicarlo simplemente hacer un té que es agua caliente para la manzana, como también le aplicamos miel de abeja, el que le gusta un poquito dulce. O el limón que es cítrico y usted va a ingerir la manzana. La otra fruta que también nos sirve, la pera. Lávela bien, manténgala ahí a mano, en su bolso. Y es bueno también darle a nuestros niños esta fruta durante el día. Durante el día. Esto también va a ayudarlo a que él esté más tranquilo. El guineo maduro. Usted le puede dar guineo maduro. Usted simplemente se lo pela en vez de estarle dando tantos dulces. Porque muchas veces queremos darle entonces los confites. Y el niño después hasta se nos enferma porque se sube el azúcar. Y también se ponen un poco imperativos contra el azúcar. Y nos causan estrés. Y entonces nos viene estrés para nosotros. Bueno, también podríamos utilizar lo que es el yogur. La persona va a coger una cucharadita pequeña y al tomar su yogur, que lo puede endulzar con miel de abeja, como le explicaba anteriormente, es simplemente jugar con él y tomarlo de manera lenta. Incluso hay personas que me dicen, ay, pero si yo no tengo eso en la nevera. Usted vaya a la pluma y saque un poquito de agua. Simplemente el agua, así como sea, solita. Usted puede tomar agua lentamente, respirar suave y va a ver cómo se va sintiendo mucho mejor. Pero también tenemos té que le pueden ayudar a que sea mucho más rápido este proceso. Té de plantas como lo son la valeriana, la pasiflora, el tilo, la manzanilla. Y esto ya se consigue fácilmente en cualquier supermercado. Eso famoso de bolsita. Los consigue usted en la cajita y lo prepara simplemente en agua caliente. Le echa dos bolsitas en una taza, se lo toma y va a ver cómo se va sintiendo mucho mejor. Tenemos aquí lo que es el hielo. El hielo, nosotros podríamos echarle hielo a este té que muchos pareciera que de pronto como le he hecho hielo fuese como un whisky. No, 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 pero no es eso. Estamos hablando de whiskycito, estamos hablando de un té de canela que usted puede tomar frío, caliente, tibio, al clima, como usted lo prefiera. Y tener en cuenta que las terapias que nos damos entre pareja o a un ser querido, que es simplemente aplicar en la crema de cuerpo, un chorrito de aceite de menta o de eucalipto y lo vamos a mezclar. Al mezclarlo, luego lo vamos a aplicar. Y ese aroma que sale con el calor de la fricción, lo vamos a aplicar en el área de la nuca, en el cuello, en la espalda. Tía pregunta, la canela, alguna gente dice que es caliente, que eso exacerba más. No. ¿No? ¿Al contrario? No, la canela lo que le va a ayudar, sí tiene energía. Ok. Lo que no vamos a hacer es consumir altas cantidades. Aquí, por ejemplo, en este vaso tenemos dos rajitas como de este tamaño. Chiquitas. Ya. O simplemente usted va a coger con la punta de una cuchara, la que es canela en polvo, lo mezcla y se lo toma. Le va a dar una energía, pero no le va a alterar. Ya, listo. Y lo va a tomar ya sea caliente o frío, como lo prefiera. También podemos hacer es que, así como teníamos lo que era la crema, también lo podemos hacer con la lechuga. ¿Lechuga? La lechuga tiene propiedades relajantes, es decir, que usted simplemente, por meterlo en agua caliente, un té de lechuga le va a relajar. Pero también podríamos simplemente mezclarlo en hielo y agua. Vamos a mezclar, sí. Y lo deja ahí un ratito. Entonces, ¿qué podríamos hacer primero? En agua caliente nosotros hervimos la lechuga. Claro. Y nos la aplicamos tibia, calientica en el cuerpo. Ah, la misma hoja. Sí, la misma hoja. Ah, ok. Como cataplasma. Ah, acá. Luego, posteriormente, ellas se van a ir enfriando. Entonces, las que retiramos, las metemos con hielo. Entonces, una terapia de calor. ¿Calor y frío? A frío. Esto primero va a relajar el área, los músculos, las tensiones. Y luego, posteriormente, todo lo vuelve a ubicar a través del frío. Es sencillo. Ya estoy pensando a quién le voy a forrar en el salado frío. Entonces, todo esto nosotros tendríamos que tener en cuenta es ver a nuestros familiares, compartir. Es decir, no todos tenemos los mismos niveles de estrés. Totalmente. Y dependiendo, ahora con estas fechas, como tú lo decías al principio, las personas a veces no le alcanza suficiente el bolsillo y ya se sienten que el mundo se está acabando y se atrofian un poco. Yo la mantengo y de igual manera por el simplemente de ir, que el tranque, que venir, los estudiantes que sí se gradúan a tiempo, el que tenía que presentar el proyecto en el trabajo. Entonces, imagínate, si tenemos en cuenta que el estrés existe y que es una realidad de nosotros, al tener esto en nuestro día, haría que usted en el momento no sufra como aquellos que vimos desafortunadamente en televisión. Sí, tolerancia, por favor. Porque la tolerancia, sobre todo, entonces, tampoco estoy escuchando música de altos oídos porque es que se estresan en el tranque. Si ponen una musiquita moderada, también le va a ayudar. Música clásica. O romántica. O romántica. Así de sencillo es. Bueno, ya lo saben ustedes. Centro Naturista El Yerbatero está ubicado en Fernández de Córdoba. Ustedes me pueden llamar al teléfono 67891117, 67891117, de igual manera en las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, como tú, Yerbatero. Y ahí les vamos a estar mandando su bono de consulta gratis por seguirnos ahí en las redes. Bueno, excelente, mi ángel. Gracias por compartir todos estos remedios. Ya sé a quién le voy a dar hoy aquí en el estudio todo esto mezclado a un batido.